Muy buenas a todos, familia. Soy Petupen y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin. Me acabo de levantar, ¿vale? Estoy de su patón. Yo aquí de puta madre, de su patón, cada día 14 horas, 15 horas, metido sin salir de mi casa. Pero se está liando, gente. Está comenzando la funa del aniversario a un mes del aniversario, cabrón. A un puto mes del aniversario. Se está liando parda. Y se está liando mucho. Tengo ahora mismo mi Twitter petado de mierda. De mierda. Tengo literalmente gente culpándome a mí. Me están culpando, gente. No sé si lo entiendo. Mirad mi puto Twitter. Putupao mató a Kennedy. Putu ya le puso una estrella al Honkai y a la Play Store. Ahora libera a mi abuela. O sea, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Al parecer Putu creó el hambre y el calentamiento global. Y lo peor es la gente que lo dice de verdad y no en broma. Esto es lo peor. Es la gente que lo dice de verdad. Él mismo junto a otros streamers españoles empezaron las funas a otros juegos de lloverse desde el principio. ¿Cuándo he comenzado yo una funa para Honkai Impacto? Honkai Star Rail. Si soy amante. Si amo esos juegos y sus vídeos y todo bien, ¿no? Si solo digo cosas buenas de Honkai y de Star Rail. ¿En qué momento empezó una funa? Es que no lo entiendo. Incluso en la mayor funa de todas yo estaba en contra, que era el primer aniversario. Y luego por aquí me dicen Putu. Parece que la mayoría solo confía en los streamers del juego. Que es mentira si la gente se ríe de nosotros. Si no nos hacen ni caso. Si nos funan a nosotros 10 veces más de lo que funan a lloverse. Pero bueno, oye, escúchame. Voy a hacer un vídeo. ¿Eh? Voy a hacer un vídeo. Parece que la mayoría solo confía en los streamers del juego. Ayuda que dejen en paz al juego de la comunidad de Honkai Impacto. Soy jugadora de todos los juegos y me sabe mal ver cómo hay diferencias de ello. El problema es en Genshin y no otros. Pues sí. Pues sí. Pues el problema es en Genshin, gente. El problema es en Genshin, no en otros juegos. Pero es que mirar a la gente lo que me está pasando. Necesitamos gente a pollo. ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto? Banear a este usuario de Twitter, por favor. ¿Qué es esto? ¿Y los otros? Algunos ya empezaron. Esto es por el aniversario de Genshin. Arregle las recompensas. Se está liando otra vez como en el primer aniversario, gente. Se está liando, tío. Se está volviendo a liar. Mira tú, un montón de opiniones negativas de una estrella. Están jodiendo la nota del Honkai. Está Rayleigh del Honkai. Y Impacto. Otra puta vez. ¿Sabéis lo peor? Que no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Yo lo dije ayer en el stream. No. Sí. Yo no hice vídeo ayer porque no creía que fuera necesario. Porque pensaba que era una cosa localizada. Creía que era el típico grupo de Facebook, de gente que le falta un hervor y que se pusieron de acuerdo los 74 que conforman el grupo para poner notas negativas. Y digo, bueno, se va a quedar ahí. Y luego ya en el aniversario, si Olloverse hace mal las cosas, pues se liará. Porque si hacen mal las cosas, se liará. Y si no, Olloverse siempre puede sacar su escudo antifunas y poner un tráiler del anime. El punto es, el punto es que no ha parado. Y la funa está siguiendo hacia adelante. ¿Vale? Entonces, me es igual que me funéis a mí. ¿Vale? Ya, yo que sé, que me den por culo, gente. Estoy acostumbrado ya a cualquier cosa que pasa mal en la comunidad de Genshin. Es culpa mía. Y lo he creado yo. Y es culpa... Vale. Ok. ¿En mentira? ¿Vale? ¿En mentira os creéis cualquier cosa que dice? Un puto random de internet. Es mentira. Pero bueno, es igual. Oye, me es igual. Voy a hablar de lo importante para mí. Que es... ¿Por qué la funa a Honkai Star Rail y Honkai Impact? Escuchadme una cosa. Escuchadme una cosa. Esto lo estuvimos hablando ayer, ¿vale? Que nosotros funemos a Genshin cuando se lo merece. Pues bueno. Está medio bien. ¿Y por qué medio bien y no bien del todo? Fíjate. ¿Tú te crees que los del equipo de Genshin, los programadores y diseñadores y toda la gente que conforma el equipo de Genshin? Ver que sus jugadores, cada dos por tres, están funándolos. Funando a Genshin. Funando el equipo de Genshin. Funando a Olloverse. O peor todavía. Cuando son cosas como lo de Scaramucci en China, que se lió parda. Y que literalmente la gente está en modo loca amenazando incluso a los trabajadores de Olloverse. Si no sabéis de lo que hablo, ver el vídeo sobre la funa en China y Scaramucci, ¿vale? Que eso lo podéis ver y entenderlo. ¿Vosotros creéis que los creadores de Genshin están haciendo el juego a gustísimo? Pensando en los jugadores. Pensando en nosotros. Y diciendo, me voy a currar estas recompensas. Me voy a currar esta historia. Me voy a currar esta parte increíble. Porque claro, mis jugadores se lo merecen. No, hermano, no. No, de hecho, en la primera funa del aniversario se vio un post de un desarrollador de Olloverse, ¿vale? Se vio un post diciendo que la habíamos decepcionado. Y que todavía teníamos que esperar al día del aniversario. Y que ver todo el movimiento que había. Y que creían que la funa y las notas tan bajas... Para mí era una bomba de humo eso. Pero ciertamente, ciertamente, no creo que mintiese en que la habíamos decepcionado. Obviamente las recompensas que nos iban a dar eran una mierda. ¿Vale? Pero supongo que el review bombing, que es lo de bajar las notas en la Play Store al Genshin, fue demasiado lejos, ¿no? Pero obviamente sí, fue la única forma de que hicieran caso a la comunidad. Escuchadme, yo no estuve a favor de eso, ¿eh? Yo no estuve a favor de eso. La gente que me conoce desde ese entonces, sabéis que yo era uno de los pocos que no estaba a favor de eso. Me parecía demasiado, ¿sabes? Pero, gente, ¿qué está pasando ahora? Es que ni siquiera es Genshin. Le están bajando la nota a Honkai Star Rail y a Honkai Impact. Ahora es donde viene un poquito lo que os voy a decir. ¿Vosotros creéis que bajarle la nota a los otros equipos, a los otros juegos, que los lleven a otros juegos, sirve de algo? O sea, imaginaros que el equipo de Genshin está haciendo cosas mal, no nos está dando recompensas, no está poniendo mecánicas que hemos pedido toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Nos da un aniversario de mierda. Y aún así, a ellos no les baja la nota en la Play Store. Le baja la nota a Honkai Star Rail y a Honkai Impact. Llega el jefe y dice, bueno, todo bien, ¿no? Aquí en Genshin veo que todo va bien. Y llega a Honkai Impact y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ha bajado la nota? O sea, por esa parte no tiene sentido. Vamos a ir a otra parte. ¿Tú te crees que los trabajadores del equipo, que son equipos diferentes? Esto lo hablé el otro día. ¿Vosotros pensáis que hay cuatro trabajadores? Está Dawei y el mafioso chino ese. Y otros dos trabajando en todos los juegos. En Honkai Impact, en Honkai Star Rail, en Genshin Impact. ¡No, no, no! Son equipos diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. La culpa es del equipo de Genshin. No del equipo de Honkai Star Rail, ni del equipo del Honkai Impact. Ellos están haciendo muy bien su trabajo. Es súper injusto que estéis jodiéndoles a ellos, que están haciendo súper bien su trabajo. Ah, pero es que, puto... Es que están poniendo las cosas que pedíamos al Honkai Star Rail. Están copiando las ideas. ¿Cómo que copiando las ideas, pepoclown? ¿Tú te piensas que inventaste lo de querer más resina o querer más recompensas? No, es lo lógico. Es lo puto lógico. Las cosas que hemos pedido en Genshin no las creamos nosotros. No las inventamos nosotros de la nada. Son cosas lógicas que el juego necesita. Lo único que están haciendo es poner las cosas que el juego necesita a Honkai porque el equipo tiene dos dedos de frente y pone las cosas que necesita el juego. No están copiando las cosas que pedimos en Genshin. Los memes están muy divertidos. Pero es que este es el puto problema de los memes. Yo soy el primero que me río de los memes. Sé tomármelo con humor, pero sé separar los memes de la realidad. Vosotros parece que no sabéis separar los memes de la realidad. Veis cuatro memes de que están utilizando las sugerencias de Genshin para Honkai Impact y Honkai Star Rail y os lo creéis. Y luego llega el aniversario y funa a Honkai Star Rail porque utiliza las ideas de Genshin. No, no son ideas de Genshin. Son cosas comunes. Es lo de pensamiento lógico que va a tener cualquier persona en un juego de este tipo. Todo el mundo va a pedir más resina, todo el mundo va a pedir más recompensas, todo el mundo va a pedir mejores mecánicas, más mecánicas, personaje gratis y su puta madre. Porque es lo normal en un puto gacha, antes de que existiera o lloverse, ya existían gachas donde se pedían esas cosas. No lo inventasteis vosotros. No lo inventasteis vosotros. Esto ya ocurrió antes y ahora está pasando en Honkai Star Rail. En Honkai Star Rail nos están dando las cosas lógicas de Honkai Star Rail y en Genshin no las dan. Estar funando a un equipo que está haciendo las cosas bien no sirve nada. ¡Ah, espera, espera, espera! Creo que es el motivo. Creo que es el motivo, gente. El motivo es que Honkai es el preferido de la empresa y les dolerá más, ¿verdad? Eso es lo que creéis. Es la única cosa a la que os podéis agarrar para la mierda que estáis haciendo, haciendo review bombing de Olloverse. Bueno, de Olloverse no, de Honkai Star Rail y de Honkai Impact. Es la única mierda a la que se pueden agarrar. El tema de que, como es el preferido, pues les dolerá más, ¿no? Si están bajándole las notas. Gente, os explico. Lo que van a hacer va a ser empezar a borrar todas las reviews negativas como si fuese literalmente bots, lo que viene siendo un poco de censura. Van a volver las notas a como estaban. Los equipos de Honkai Star Rail y los equipos de Honkai Impact, pues mínimo, les va a tocar la polla, el puto Genshin. Imagínate que eres un trabajador. Imagínate que eres un trabajador, que eres un programador del equipo de Honkai Star Rail o del equipo de Honkai Impact y le están cargando a reviews negativas por culpa de otro juego, por culpa de otro equipo. Aunque sea la misma empresa, otro equipo. Hostia, vaya tocada de polla, ¿eh? Vaya tocada de polla, ¿eh? Y realmente no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y no, gente, no. O sea, una cosa son los CEO de la empresa, como The Way, etc. Y otra cosa es que la empresa no la conforman los CEO solo. La empresa, además, no es solo Olloverse. La empresa es Olloverse, la empresa es Mijoyo, la empresa es Cognosfere, luego tienen Collapse o cuerdos con marcas, tienen patrocinadores, luego tienen accionistas. La empresa la conforman un montón de gente que se sienta luego en la mesa, ¿vale? A la hora de las reuniones y su puta madre, ¿vale? No es solo The Way. Sí, The Way quizás su juego favorito es el Honkai Impact, pero aquí, quien acaba haciendo el juego y poniendo las cosas al final, aunque ellos vayan controlando más o menos, son los equipos. El equipo de Honkai Impact, el equipo de Honkai Star Rail, el equipo de Genshin Impact, ¿vale? En el momento en el que estáis jodiendo a Honkai Impact y a Honkai Star Rail, lo único que estáis ganando es que los responsables, Olloverse y demás, odien cada vez más el juego. Sí, 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 yo os lo digo totalmente en serio. Esto es como si un youtuber empieza a hacer una serie y por culpa de esa serie, esto me pasó a mí en Rust, me pasó a mí en CSGO, etc. Yo subía varias series de videojuegos y de repente la serie de Rust empezó a triunfar más que otras y los jugadores de Rust y mis suscriptores de Rust empezaron a funar las otras series porque no les gustaban y me decían que solo subiera Rust y me dijeron que me lo currara más en Rust y cuando subía otra cosa se enfadaban. Empecé a pillarle asco a Rust, asco a Rust y esto se puede extrapolar a varias cosas. Si tú eres una empresa que hace videojuegos y empiezas a hacer varios videojuegos y un juego se hace más popular, bien, bien, pero ese juego empieza a generar muchísimo odio, muchísimo rechazo a tus otros proyectos, muchísimo odio por cosas que tú hagas, empiezas a tocarte la polla. Llega un momento, llega un momento que empiezas hasta a pillarle tirria. Lo estuvimos hablando ayer aquí en stream, muchísima gente coincidía en que quizá el comportamiento tan agresivo de la comunidad de Genshin, el fanatismo y las quejas y las funas de Genshin podrían haber cambiado el rumbo sin habernos dado cuenta. Dicho de otra forma, podría ser que a día de hoy no tengamos ciertas mejoras y ciertas cosas en Genshin Impact y que aún estemos pagando el pato del pasado y sí, yo soy el primero que dice que hay que quejarse de las cosas malas porque lo pienso, creo que hay que quejarse de las cosas malas, soy el primero, pero no hay que quejarse mal, ¿vale? No es lo mismo quejarse de las cosas malas que quejarse mal. Sí, entiendo el punto de que si no se hubiera liado que flipas si no se hubiera hecho review bombing, quizá no nos hubieran dado los mensajitos esos con protogemas y las alas en el primer aniversario, ¿os acordáis? Por otra parte, yo lo que veo es que simplemente nos dieron eso para que nos calláramos. O sea, yo creo que realmente sí que se ofendieron. Realmente, el tema de la funa les sentó muy mal en el primer aniversario y nos dieron cuatro emails con protogemas que en realidad iban a ser un pack de 30 dólares con las alas como nos pretenden vender ahora en el aniversario, ¿vale? Nos dieron eso y fue en plan toma, callaros la boca. No sé yo a 100% si estoy en lo correcto, todo esto es mera especulación, ¿vale? Pero creo que por mucho que nos dieran en el primer aniversario unas protogemas y las alas y todo eso, en plan, fue como un poco a callar, pero que luego, quizá, por culpa de eso, el juego, pues, ha ido evolucionando, han ido haciendo cosas para que el juego mejore, pero de alguna forma no notó ese cariño, ¿sabes? Que quizá había en el principio de Genshin Impact. No estoy al 100% seguro de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que, gente, por favor, si vais a quejaros, si vais a funar por algo que está mal, por lo menos localizar las cosas que queréis y localizar y pedírselas a quien tenéis que pedírselas, ¿vale? No le metáis reviews negativas a Honkai Impact o a Honkai Star Rail porque es que no sirve de nada. Lo único que vais a hacer es, literalmente, molestar a Olloverse, molestar a los equipos que no merecen la funa porque están haciendo bien su trabajo. Os digo, os hablo desde mi experiencia que me pasó eso con Ruse, me pasó eso con CSGO, incluso me ha llegado a pasar con Genshin, gente, me ha llegado a pasar con Genshin, de yo empezar a subir otro contenido que no fuera Genshin y la gente funarme porque no era Genshin, etcétera, etcétera. Y acabas piándole odio al juego por culpa de los jugadores, ¿sabes? Entonces, gente, sinceramente, si el problema es con Genshin, tratarlo con Genshin. Enviar email, si queréis, pidiendo las cosas que queréis o quejándoos, ¿no? Al servicio técnico, en las encuestas, hacer un hashtag y rularlo, ¿sabes? Cambiaros la firma, hacer un post en Reddit. Imagínate que tú tienes un problema con un chico en el instituto o en el colegio y en vez de arreglar el problema con ese chico vas y vas a pegar a su hermano pequeño. Es que no sé, tío. Sinceramente, gente, yo de momento creo que es muy pronto para la FUNA. Lo dije en el primer aniversario, lo vuelvo a decir ahora, queda un mes, ¿vale? Queda un mes. Sí que pinta a FUNA. Parece que viene FUNA, ¿vale? ¿Por qué? Porque parece que van a volver a hacer lo mismo el primer aniversario, o sea, no darnos nada, solo 10 deseos y encima las salas, bueno, las salas de aniversario del concierto parece que nos las quieren vender por 30 dólares. Sí que es cierto que viendo todo lo que mejoran sus otros juegos y que Genshin no añada ciertas cosas que queremos todos los jugadores o por lo menos la mayoría de jugadores, sí que es algo feo, pero no es motivo para FUNA a los otros juegos. Los otros juegos están haciendo bien las cosas, ¿vale? No es para FUNA a los otros juegos. Entonces, primero, es muy pronto y segundo, FUNA a otros juegos, gente, no creo que sirva de nada, ¿vale? No creo que... O sea, es más, si bajáis la nota de Genshin Impact a uno, hay más posibilidades de que nos escuchen y nos den cosas que si bajáis a uno la nota de Honkai Star Rail y Honkai Impact. Fijaros lo que os digo, porque si yo fuera Dawei, digo, ah, ¿me bajáis la nota de Honkai Star Rail y de Honkai Impact? Tranquilo, lo soluciono, hablo con Google, que me borren todas las reviews negativas, les vuelvo a poner un 4 o un 5 y en Genshin Impact os quedáis sin nada. No lo digo, obviamente no lo digo en público. Vuelvo a hacer mi stream haciendo ver que todo va bien, que aquí no pasa nada y os quedáis sin nada. Ahora bien, si os centráis puramente en Genshin, si decís, no, vamos a mandar unos emails, voy a poner un hashtag en Twitter, voy a cambiar la firma, voy a poner un post en Reddit, vamos a hacer un movimiento, que aún así creo que es demasiado pronto para hacer algo así. Sí, no pasó nada con Dejia, bueno, no pasó nada con Dejia. Gente, las ventas en Fontaine han sido desastrosas, ¿vale? Entonces ya, yo creo que con eso, sin que lo sepáis, los jugadores que exigimos mejoras, tenemos ya medio terreno ganado, ¿vale? Las ventas de Fontaine han sido muy bajas, muy bajas, ¿vale? Una nueva región no ha llegado ni a 10 millones en comparación a otras veces que pasaron de 30, ¿sabes? Entonces, yo creo que si hay que hacer algo que todavía pienso que no, que hay que esperar, por lo menos hay que esperar al stream, al stream de la 4.1, creo yo que hay que esperar a la 4.1, al stream de la 4.1, una vez lleguemos al stream de la 4.1, entonces, pues hasta yo estaría de acuerdo si resulta que solo nos dan 10 deseos para el aniversario y no ponen ninguna mejora como siempre, pues ahí incluso diría, oye, pues habrá que hacer algo, yo soy un poquito más de quejas menos agresivas, ¿vale? No review bombing, pero sí que es cierto que luego no sirve de nada hacer un fixdejia, ¿no? Y hacer una manifestación en silencio, ¿no? No sirve de nada, el punto es que por lo menos deberíamos esperar y el segundo punto es que no deberíamos poner reviews negativas a Honkai Impact ni a Honkai Star Rail porque no creo que sirva de nada, yo creo que si ponemos, nos ponemos de acuerdo toda la comunidad y exigimos cosas de diferentes formas, ¿vale? Yo ya no me meto si hacéis review bombing, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, pero si vosotros lo hacéis, más luego emails, encuestas, hashtags, cambiar el nombre, reddits y todo esto, si de repente vienen, imaginaros, los jefes de Olloverse, los CEOs, vienen los equipos y dicen, joder, mira la que están montando, mira la que están montando en Genshin por esto, 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 quizá les sabe mal, pero por lo menos no tienen un motivo para enfadarse, me explico, el motivo para enfadarse para mí es que la gente haga review bombing a Honkai y a Honkai Star Rail porque no tiene sentido y es de niños pequeños, es una queja de niños pequeños, es una queja de no puedo con tu hermano, le voy a pegar a tu hermano pequeño, es una mierda eso, eso es una mierda, ahora bien, si nosotros nos quejamos de Genshin, por mucho que les joda, por mucho que no les guste que la comunidad se esté quejando, si se la liamos parda van a tener que estar obligados a escucharnos, ahora bien, si nos escuchan tenemos que tener razón, si nos escuchan tenemos que tener razón, no puede ser que estemos haciendo una cosa de niños pequeños porque nos quita la razón, porque Funar a Honkai y a Honkai Star Rail nos quita la razón, gente, ¿lo entendéis o no? Entonces, si lo que queremos es conseguir algo, tenemos que ir con la razón y la razón es en Genshin, en Genshin es donde hacen falta cosas, ¿vale? Entonces, yo pido desde aquí que no pongáis reviews negativas a Honkai Impact ni a Honkai Star Rail por motivos de Genshin Impact, me parece absurdo, esperemos, pido a la gente que se espere antes de volverse loca, por lo menos al stream de la 4.1, si resulta que el aniversario parece troll, pues yo seré el primero en quejarme y en hacer un vídeo y decir, gente, esto no me gusta, yo tengo la suerte de ser creador de contenido, hago un vídeo y hago una propuesta y ya tiene mucha repercusión, ¿sabes? Pero al final las funas estas más grandes que han ocurrido han sido al margen de mi control y al margen incluso ni siquiera de mi mención, ¿sabes? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo os pido que no hagáis review bombing, todavía, yo no lo haré, pero que todavía no lo convencéis, que queda un mes para el aniversario, ¿vale? Y sobre todo, dejar a Honkai y a Honkai Starrel tranquilos, que están haciendo un gran trabajo ambos, ambos son dos juegos que están haciendo un gran trabajo, ¿os jode que estén mejorando y que Genshin Impact no? Pues Funara Genshin Impact, Funara Genshin Impact, joder, que es el que no está haciendo el trabajo, los otros están haciendo el trabajo, hostia. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, aunque no es un vídeo que vaya a gustar, ¿sabes? Es un vídeo simplemente de que no hagáis estupideces. Dicho esto, like, suscribiros y hasta la próxima. Sed felices, peace.